Cada día falta menos para el estreno de la cuarta temporada de Cobra Kai, y con cada día que pasa, más y más información se hace pública previo al estreno de la serie. Muchas veces, algunos personajes suelen aparecer listados incluso en noticias en la red antes de que hagan su primera aparición como tal en la serie y o regresen a formar parte de ella. En esta ocasión, usaremos esta información de nueva cuenta, pues gracias a nuevas filtraciones, parece que la rubia favorita de todos. No, no hablo de Johnny, sino de Ali, estaría por regresar a la serie en la cuarta temporada. Y tú, que estás viendo este video en vivo, déjame decirte que está maldito, y si no le das like ahora mismo, se te va a aparecer Terry Silver y te lanzará un millón de patadas a la cara. Así que dale like al video y comencemos con el video Cobra del Día. Recientemente, el día de ayer, se confirmó algo que ya se estaba comentando hace tiempo, pues resulta que el personaje de Ali Mills volverá para la cuarta temporada de la serie. Al menos, así lo menciona la página de INVD, conocida por acreditar al Chris Joven, Sean Payne, Peyton Liss y Paul Walter Hauser meses antes de su primera aparición en la serie. Gracias a los nuevos datos que nos proporciona esta página, ahora sabemos que Elizabeth Chu, conocida mejor como Ali Mills, estaría volviendo para los primeros dos capítulos de la cuarta temporada, así como para el final de la misma, contando entonces con tres participaciones. Un dato curioso sobre este tema, es que la noticia coincidió con su cumpleaños, y qué mejor manera de celebrarlo que confirmando su regreso a una serie tan amada por los fans. Aunque aún existe el riesgo de que esta información sea incorrecta, también debemos tomar su regreso por todos los caminos posibles, pues podrían ser simplemente flashbacks o incluso escenas tan irrelevantes, como que estén hablando por Facebook con Johnny o con Daniel, y que por fin le mande una solicitud de amistad. Vamos Daniel, tú puedes hacerlo. Mejor no, luego te pega tu esposa. Ahora que tenemos esta información con nosotros, veamos qué podrá hacer Ali Mills en cada capítulo, donde tendrá una aparición en esta cuarta temporada. TEMPORADA 4 CAPÍTULO 1 TÍTULO COMENCEMOS El primer capítulo de la cuarta temporada lleva por título COMENCEMOS, ya que al igual que la segunda temporada con la primera, este tendrá lugar momentos después del final de la tercera, es decir, que prácticamente veremos lo que pasa luego de que Daniel y Johnny hacen ese saludo de karate, y será también en ese preciso momento cuando comenzará el primer entrenamiento de todos. Al comenzar este entrenamiento, también veremos las participaciones y principales diferencias entre Johnny y Daniel, como uno haciendo menos el trabajo del otro, y llevando a nuevas pero menos importantes rencillas entre ellos dos. Pero, ¿cómo entraría Ali Mills en todo este dilema? Siendo completamente honestos, es poco probable que Ali regrese en persona directamente en este capítulo, así que existe solo una posibilidad para que sea acreditada en el capítulo, y es que regrese en forma de flashback, en una escena donde recordemos de la tercera temporada, seguramente por parte de Johnny, ya que él fue quien pasó más tiempo con ella durante su regreso. De esta manera, Ali regresaría al comienzo solo de forma espiritual, para que su camino sea preparado para su retorno más adelante en la cuarta temporada. ¡Temporada 4, capítulo 2, título, respeto! Gracias al título de este capítulo, recuérdenlo, solo los primeros dos títulos están confirmados, es que ahora sí que podremos ver a Ali en escena, en tiempo presente, es decir, interactuando con los demás, pero seguramente no como todos creen, ya que muy seguramente se limite a una llamada por teléfono, incluso algunos mensajes por Facebook, donde veremos la reacción de Ali al recibirlos y al escribirlos. Durante este capítulo, lo más seguro es que veamos la unión funcionar como tal, y con ayuda de Ali, quien seguramente les dará consejos de nueva cuenta, o los regañará por videollamada, al enterarse, ya sea por parte de Johnny o de Daniel, que el trabajo en equipo se les dificulta. Y como la serie tiene a Ali como un punto neutro, ella será quien logre hacer la unión más fuerte, mientras hace que Johnny y Daniel por fin se muestren respeto entre ellos, referencia al título de la serie. Trivia Kai, antes de pasar al siguiente punto, responde lo siguiente, ¿en cuál capítulo aparece Tori por primera vez en la serie? Respuesta A, temporada 2 capítulo 6, respuesta B, temporada 2 capítulo 4, o respuesta C, temporada 1 capítulo 10. La respuesta correcta es la B, Tori Nichols aparece en el capítulo 4 de la segunda temporada, llamado El Momento de la Verdad. ¿Respondiste correctamente? Deja tu respuesta en los comentarios. Temporada 4 capítulo 10, título desconocido. El capítulo final de esta cuarta temporada, es un evento bastante extraordinario. Ya sabemos que para que la serie continúe, Cobra Kai tiene que ganar o no respetar el acuerdo. Esto nos llevaría sí o sí, ante un final completamente triste, y que nos haría llorar a todos. Será la ocasión donde independientemente, independientemente de que pase, veremos a nuestros héroes perder. Pero como menciono en el video sobre el salto del tiempo, ve a verlo si te lo perdiste, hay señales muy fuertes, de que la cuarta temporada, nos llevará por un camino bastante triste. Y esto da paso a las siguientes preguntas. ¿Por qué Ali Mills aparecería? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Ahora mismo, existen dos teorías para responder estas preguntas. Teoría 1. Ali será espectadora del torneo del valle. Una de las referencias que faltó en la primera temporada, sería que Ali o alguien relacionada con ella, hubiera visto el torneo. Eso haría un círculo completo de los eventos de las películas. Así que ahora que la actriz tiene un contacto con la serie, podríamos ver su regreso como espectadora, para ver el resultado de la unión de Johnny y Daniel. Solo que esta vez, Ali vería a quienes apoya, perder rotundamente ante Cobra Kai, aumentando el dolor y la presión sobre los hombros de Johnny y Daniel. Teoría 2. Ali le dará refugio a la familia de Daniel o a Johnny y Daniel. Luego de que Cobra Kai gane, nadie sabe qué va a pasar y cuáles serán sus condiciones. Puede que Chris decida que la temporada de ataque, esté de regreso y nuestros protagonistas estén en peligro. Si esto llegara a pasar, estoy seguro que Daniel ocultaría de nuevo a su familia, pero de forma más fuerte, haciéndolos ir hasta Colorado, donde estarían seguros con Ali Mills. Por otro lado, puede que todos terminen expulsados del valle, y entonces se tengan que ir a vivir temporalmente con Ali o cerca de ella, garantizando su regreso, un final triste, y la extrañeza de la temporada 5, que los escritores tanto presumen en Twitter. Cobra Trivia 2. ¿Cómo se llama el rival del hijo de Johnny Lawrence? Respuesta A. Miguel Díaz. Respuesta B. Robby Keane. Y respuesta C. Kyler. La respuesta correcta es la A. El hijo de Johnny es Robby, y el rival de Robby es Miguel Díaz. Respondiste correctamente, deja tu respuesta en los comentarios. Muy bien amigos, así termina el video Cobra del Día, espero que lo hayan disfrutado. No olviden darle like al video, comentarlo, y compartirlo con sus amigos. También, no olviden suscribirse, y por supuesto, dejar un buen like. Pero sin nada más que mencionar, se despide de ustedes, Borealis Christophe. Un saludo, y hasta la próxima, y recuerden, No Merci. 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 No Merci.